Frente al odio de los de siempre, vamos a demostrarles que el pueblo tiene mucho amor y mucha dignidad. Frente a la mentira conservadora, vamos a fortalecer la verdad transformadora. Frente al chantaje de los corruptos, vamos a demostrar que tenemos la dignidad de los mexiquenses, que ni se compra ni se vende. Vamos a responder con honradez y rectitud la confianza que ustedes nos dan. Claro que no les vamos a fallar. Trabajaremos día y noche para que lo que el pueblo unido y organizado conquistó, dando a la cuarta transformación de la vida pública de México, vende a cada rincón de nuestro estado y desterremos por siempre el fraude y la humillación al pueblo. Este año será recordado como el año de la dignidad, de esa dignidad mexiquense. Cuando se escriba esta historia, se dirá que la luz de la esperanza venció la oscuridad del miedo.